Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 4 de noviembre de 2018 y esto es La Contra Crónica. Bienvenidos un domingo más a La Contra Réplica, vuestro espacio, el día dedicado en exclusiva a los oyentes, o mejor dicho, a las llamadas de los oyentes que nos traen, nos traéis entre todos, no sé cuántas van a entrar hoy, voy a intentar que entren por lo menos 7 llamadas, ya sabéis, la semana pasada me lo propuse y entraron 7 llamadas, así que voy a tratar de ser lo más breve posible en las réplicas, esto se llama La Contra Réplica y tengo que darla porque además muchas veces las preguntas me las dirigís directamente a mí, no me queda más remedio que hacer una réplica, otras veces lo replicáis entre vosotros y yo respiro tranquilo, bueno, voy a ver si me entran estas 7, entre tanto, estoy pasando llamadas de hace ya un par de meses, procuro ir lo más deprisa posible para que os escuchéis, ya que habéis hecho el trabajo de grabar el mensaje, enviarlo, etcétera, pero bueno, como bien sabéis, este programa gana audiencia conforme pasan los meses y los oyentes se involucran y participan, lo cual yo estoy, como os podéis imaginar, contentísimo. Bien, si queréis participar, si no lo habéis hecho nunca y queréis participar en La Contra La Contra Crónica en general porque también pongo llamadas los días de diario, de lunes a viernes, no tenéis más que grabar una nota de voz en vuestro teléfono móvil, da igual que sea un iPhone o un Android de esos, todos pueden grabar notas de voz en la aplicación WhatsApp, si no me lo grabéis en Telegram porque este número no es, bueno, podría tener Telegram instalado en el teléfono pero no lo tengo, ya solo me faltaría, entonces sí que me terminaría volviendo loco en el WhatsApp del siguiente número, apuntadlo bien, es el 690-827909, lo doy una vez más, 690-827909, bien, en el caso de que estéis fuera de España, si estáis fuera de España con un teléfono móvil español no hay problema, pero si estáis fuera de España con un teléfono móvil extranjero o aunque estéis dentro de España con un teléfono móvil extranjero, es decir, que no esté registrado en una operadora española, tenéis que ponerle más 34 delante. Muy bien, pues dicho esto, vamos ya directos a la contrarréplica. Empezamos con Tomás de Venezuela que nos deja un mensaje para Pizarro, a cuenta del comentario que Pizarro hizo la semana pasada sobre el tema este de la caravana de inmigrantes que está circulando a día de hoy, la semana pasada también lo estaba, entre Honduras y la frontera de los Estados Unidos, están ahora mismo en el estado de Jalisco. Bien, pues terminé yo mi programa y al día siguiente Alejandro hizo su comentario perceptivo, el que hace todos los días, y Tomás quiere hacerle una matización. Buenos días, Fernando. Esta nota de voz es para Pizarro con respecto a lo que ha dicho sobre la caravana. Respecto mucho sus puntos de vista diarios, pero creo que en esta ocasión está equivocado al darle bombo a esa famosa caravana, ya que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha declarado que esa multitud de supuestos migrantes ha sido orquestado desde Cuba y financiado por Maduro con dinero de los venezolanos para atacar a Norteamérica y para distraer la atención sobre el verdadero éxodo que se está produciendo en Venezuela. Recuerdo que esta caravana está integrada por 7.000 personas. Si nos ponemos a ver, son justo 7.000 personas que salen de Venezuela a diario y llegan a Ecuador, a Perú, a Colombia. No tiene punto de comparación 7.000 personas que están yendo a Estados Unidos con respecto a las 7.000 personas que salen diariamente desde Venezuela. Pues nada, poco más. Muchísimas gracias por tu programa. Pues nada, ahí se lo dejo a Pizarro, que se bastará y se sobrará para responderte, si es que tiene algún tipo de respuesta, que no lo sé. Respecto a lo que comentas, yo sí puedo responderte sobre este tema. Lo que comenta esto más de esta caravana que está siendo financiada por Maduro, pues bien, es una idea plausible. No te voy a engañar, es posible que el chavismo, el régimen chavista, este dinero tiene, evidentemente, porque todavía sigue vendiendo mucho petróleo, les falta de comer en su casa, pero este tipo de regímenes dictatoriales, pues es habitual que se gaste fuera lo que les quita a sus propios ciudadanos. En este caso ya los venezolanos tienen poco de ciudadanos y mucho de súbditos, pero bueno, que es plausible, no te lo voy a negar. Ahora bien, esto me tienes que dar pruebas. Pruebas, no sé si me entiendes, pruebas concluyentes, no simples suposiciones, yo creo que sí es posible, es una hipótesis, una hipótesis que, como te digo, tiene fundamento, pero no podemos darla por buena, seguro, es decir, seguro que lo está financiando Chávez, Chávez iba a decir, Chávez ya poco puede financiar porque está criando malvas desde hace muchos años, pero sí sus sucesores, es decir, Nicolás Maduro, ¿es posible? Puede ser que lo estén haciendo a través de los múltiples tentáculos que tienen repartidos por todo el mundo y especialmente en Hispanoamérica, pero para asegurar esto, como hizo Mike Pence el otro día, tiene que proponer pruebas encima de la mesa, no hay otra cosa, es que si no cualquier acusación vale, cualquier acusación la damos por buena. Esta tesis en concreto, esta de que es Maduro el que está pagando y organizando esta cabalgata de Honduras hasta Estados Unidos, no es ni siquiera propia, no es de Mike Pence, esto nació en Honduras, es la tesis oficial del gobierno hondureño, de Juan Hernando Hernández, que es el presidente de Honduras desde hace ya unos cuantos años, la religiaron hace poco, y bueno, y de ahí ha pasado a Mike Pence, nada más. Entre otras cosas porque Pence les ha ido a tirar de las orejas tanto a Ibi Morales, presidente de Guatemala, como a Hernández, presidente de Honduras. Les ha ido a decir, oye, pero a ver qué pasa con vosotros, ¿qué estáis haciendo? Me estáis metiendo en mil problemas y os estoy enviando dinero continuamente, sacos y sacos de dólares para evitar precisamente estas cosas. Tanto Jimmy Morales como Hernández son presidentes de derechas o de la derecha y están en muy buenos términos con Washington, así que este se ha debido excusar diciendo eso. Es que esto nos lo está pagando, nos lo ha organizado Maduro, a asociaciones izquierdistas y tal, ¿no? Y Mike Pence le ha comprado la mercancía al hondureño, simplemente. Entonces, la pregunta que cabría hacerse aquí, la única realmente, es si esto es posible. Bien, sí, lo es, ya está. A partir de aquí es posible y, por lo tanto, es objeto de investigación o debería ser objeto de investigación, ya sea de periódicos locales, en Honduras o, bueno, Honduras es difícil, ya sabéis como lo que le pasa a ciertos periodistas, en parte la prensa en países tan pobres está muy mal financiada, en el propio México o en los Estados Unidos. Saber tirar del hilo hasta que se encuentre quién está organizando y financiando, o quién es, porque me da la impresión que aquí hay mucha más gente metida, esta caravana. Nada más. Que, si es cierto, pues, yo seré el primero cuando las pruebas sean concluyentes que lo diré, y lo diré por este micrófono. Entre tanto, todo lo que puedo decir es que no lo sé. Bien, a partir de aquí, el resto ya se lo dejo a Pizarro. Bien, vamos con otra llamada. Esta es de Alfonso, un oyente español, que también quiere hablar de la caravana migrante. Quería comentarte que esos 3.000 kilómetros que mencionas no son una distancia tan desmesurada. Nosotros acabamos de publicar un libro sobre la Vía de la Plata, una colección de guías, bueno, y para hacerlo hemos hecho tres veces andando el camino de Santiago que va desde Sevilla hasta Santiago de Compostela. Esto son aproximadamente unos 1.000 kilómetros, y andando entre 20 y 25 kilómetros al día hemos tardado siempre unos 40 o 45 días en recorrerlos, ¿no? Son 1.000 kilómetros. 3.000, pues, sería multiplicarlo por 3, ¿no? Entonces, mencionas que el nuevo presidente de México va a tardar unas 5 semanas en tomar el cargo, y si contamos que 40 o 45 días son aproximadamente unas 6 semanas, le va a dar tiempo a que antes de que recorren esos 2.000 kilómetros tener que enfrentarse a la gestión de esta marea humana antes de que lleguen a la frontera de Estados Unidos, ¿no? Pues sí, Alfonso tiene razón, evidentemente, pero el ejemplo que me has puesto es un ejemplo un poquito tramposo entre tú y yo, bueno, entre tú y todos nosotros. A ver, la Vía de la Plata, los que somos españoles la conocemos, circulan autopista y aparte hay una serie de senderos que se pueden seguir, hay hasta libros publicados para recorrer la Vía de la Plata como los hay por el Camino de Santiago. A la gente que le gusta hacer vacaciones andando por senderos, pues, se la hace, se hacen este tipo de caminatas, ¿no? Pero una cosa es caminar 1.000 kilómetros si tienes el tiempo adecuado y la forma física necesaria por la Vía de la Plata, que es una auténtica delicia y que un grupo, más un grupo pequeño de amigos que les gusta el senderismo, un grupo bien alimentado que va parando en hoteles, comiendo en buenos restaurantes, haciendo fotografías y sin que nadie se lo impida, por supuesto. Es decir, en ningún momento de la Vía de la Plata, desde Cádiz hasta Asturias, te va a parar la Guardia Civil, te va a llevar preso, o vas a tener que estar escondiéndote de las maras o de grupos de delincuentes que te acechan. Eso no existe. Puedes hacerlo, viajar como el Camino de Santiago, puedes hacerlo a cualquier hora del día, de la noche, en cualquier época del año y todo lo que te puede, toda la gran amenaza que puedes tener es agarrar una tendinitis o, qué sé yo, que te piquen los mosquitos en verano, pero nada más. No hay más riesgos. Bueno, y en sí los propios de las grandes caminatas, pero bueno, tienes que tener miedo de nada. Bien, el caso de la caravana en general. De los inmigrantes centroamericanos que cruzan México de sur a norte para llegar hasta la frontera de Estados Unidos. Es muy diferente, son 2.000 kilómetros, es decir, el doble de la Vía de la Plata, pero tenías que ver en qué condiciones se atraviesan México. Subidos al tren este, que llaman La Bestia, o en manos de coyotes que les atraviesan el país de cualquier manera, viajando de noche, les asaltan, a las mujeres las violan. Bueno, son historias para no dormir, en serio. De hecho, como os decía antes, la caravana está ya en Jalisco, el estado de Jalisco, que está encima de Oaxaca. Pues el otro día, no sé si fue ayer o anteayer, el gobernador de Veracruz, que está en la otra costa, en la costa del Golfo de México, se ofreció, no entiendo yo muy bien por qué, bueno, sí lo entiendo, a transportar a todos, es decir, fletar un montón de autobuses, y llevarles hasta la capital del país, hasta Ciudad de México. Y luego se ha echado para atrás. Desconocemos la razón. Probablemente le hayan dado un tirón de orejas, le hayan leído la cartilla, le hayan dicho, bueno, ¿tú qué estás haciendo con esto? Se querría apuntar un punto. Es decir, que lo que vemos con el gobernador de Veracruz viene a ser lo que estamos viendo con López Obrador, lo que estamos viendo con todos. Están todos los políticos. Están utilizando, desde el principio, esta historia, esta tragedia, y lo van a seguir haciendo. De hecho, voy un poco más lejos. Donald Trump y Mike Pence lo están utilizando también en las elecciones legislativas de Estados Unidos, que son ahora, dentro de dos días. Lo comentaba aquí el otro día, esta misma semana, cuando hice el programa sobre las elecciones de medio mandato. No ha habido meeting en la última semana y media en la que no se haya hablado, en la que los republicanos no hayan sacado esta caravana. Y se hayan erigido los grandes defensores de América. De menos mal que estamos nosotros, que si estuviesen los demócratas, tendríais que estar escondiendo a vuestras hijas ya en las casas. Unos niveles, no sé si ha seguido o está siguiendo la campaña, pero cuando uno de estos llega a un pueblo del Medio Este, saca a los mexicanos o los hondureños o los salvadoreños como si tuviesen rabo y cuernos, una cosa así. Es decir, pura política, lo peor. Vamos, lo peor de lo peor. En fin, vamos a meter una nueva llamada, vamos con otra, vamos a cambiar de continente, pero no de tema. No sé si os acordáis que hace un par de meses, esto lo hice no más, estamos en noviembre, ya pues todo es en agosto, esto fue en agosto. Hice un programa sobre aquello que dijo Pablo Casado, que se fue de viaje a Ceuta para visitar allá a Algeciras, para visitar allá a los inmigrantes. Estábamos en pleno verano y estaban entrando todos los días. Y dijo en un arranque, en una ocurrencia de estas propias, de políticos de todos los partidos, que él tenía la solución mágica de esto, que era aplicar un nuevo plan Marshall para el continente africano. Y que con eso se acababa la miseria, que era una cuestión de pocos años y que había que hacerlo, como si no se hubiese hecho ya y se hubiese volcado muchísimo más dinero que el que los americanos prestaron a Europa para después de la guerra. Pero bueno, esto ya lo comenté en aquel programa. Pues bien, Luis me comenta lo siguiente al respecto. Llamo para tratar de apuntalar tu tesis de que no fue la ayuda estatal del plan Marshall la que determinó la recuperación económica de la posguerra en Europa. Y me paso en tus cifras. 3.000 millones de ayuda para Inglaterra, 2.400 para Francia, 1.200 para Alemania. El enfermo económico europeo de la posguerra fue a Inglaterra hasta que en 1970 y bastantes pues llegó la señora Thatcher al poder. Por contra, el milagro económico europeo de la posguerra lo protagonizó Alemania, que recibió aproximadamente la tercera parte de la ayuda que Inglaterra, siendo economías, tanto por personas como por el volumen económico general, bastante similares. El propio Ludwig Erhard, el protagonista, el ministro económico, protagonista del milagro económico alemán, lo explica muy claramente en su libro Bienestar para Todos, donde agradece la ayuda del plan Marshall, pero le da un papel protagonista en cuanto a la recuperación, motor de la recuperación económica, a la liberalización de los precios que él impulsó en Alemania. Unos precios que tenía intervenidos el partido nazi y que se habían mantenido esa intervención en los primeros años de la posguerra, hasta 1948. Nada más. Muchas gracias y recuerdos y abrazos a todos los oyentes de la Contra Crónica. Bueno, esto ya lo expliqué en aquel programa. El milagro más lo expliqué, tuve media hora o veintitantos minutos para explicar lo que fue el plan Marshall y el milagro de posguerra en Europa, no solo en Alemania, también en Italia, en Francia, incluso en el Reino Unido, en todas partes no se debió al plan Marshall. Y di muchísimos datos, lo abordé desde distintos puntos, incluido los países que no tuvieron plan Marshall, ejemplo más claro es España, y que se recuperaron igualmente. Incluso llegaron, eso sí, con un poco más de retraso, a empalmar unos crecimientos propios de la China popular. El caso de España en los años 60, ¿no? Crecimientos del 10% anual y cosas así. Y no hubo el plan Marshall de por medio. El milagro europeo de posguerra, el milagro de los negocios, el Wirtschaftsbunder, que llaman en Alemania, se debió a las políticas que adoptaron los gobiernos en aquel momento. Políticas públicas, especialmente en Alemania, pero no solo en Alemania, también en otros países. Y que tuvieron que ver más con los mercados abiertos, la poca regulación, no fijar precios, buscar la cooperación internacional y no los aranceles. Es decir, que esas políticas tuvieron poco que ver con las políticas dirigistas de los años 30, que, en muy buena medida, habían sido las responsables no ya de la guerra, pero sí, por ejemplo, del alza del nazismo a principios de los 30 en Alemania, o del fascismo italiano, es decir, o de los mil problemas que hubo en todos los países de Europa en aquella época de huelgas, del comunismo estaba al máximo, en su máxima expresión, después de la revolución en Rusia. Bueno, pues todos esos errores no se cometieron después de la guerra. Vamos ahora con otra llamada. Esta viene de Javier, que es un oyente de Barcelona, y tiene una cuestión sobre Alex Jones. Supongo que le conoceréis, el tipo este de InfoWars. Y bueno, quería hacerte una pregunta, o más que nada, que nos comentaras qué opinas acerca de la censura que ha sufrido en YouTube, en Facebook, en Spotify, el canal de InfoWars y Alex Jones. Y bueno, también que nos comentaras un poco acerca de qué opinas tú sobre toda esta problemática con la censura en Twitter y en redes sociales que hay últimamente. Gracias, un saludo y enhorabuena por el programa. Pues mira, Javier, la verdad es que yo a Alex Jones le conozco, obviamente, porque es un tipo muy célebre, pero nunca le he seguido. Me parece un tío muy intenso entre tú y yo. A poco que uno se pone a ver un vídeo de YouTube, o se ponía, claro, porque allá no tiene canal, a la vuelta de tres minutos uno se estaba nervioso, se ponía hecho un loco, demasiado militante, dado a las maguferías, a muchas, era un tipo que estaba antivacunas, estuvo metido hace años en aquello de los conspiranoicos del 11S, y luego hay otra cosa de Alex Jones que a mí no me gusta nada, y es que carece por completo de sentido del humor. Es decir, es algo muy de la cultura gringa de los predicadores, por eso ha funcionado allí, no nos engañemos, es decir, si aquí saliesen los predicadores a la calle a predicar y a decir que entremos en su iglesia no entraría nadie por vergüenza ajena, en cambio el cura te espera dentro, es decir, es que estas cosas están muy metidas dentro de la cultura local, y los predicadores funcionan en Estados Unidos, lo ves hasta en los anuncios allí, el clásico vendedor de coches, que se sube encima, se pone un correo vaquero, señala al espectador, esto se ve mucho también en Inglaterra, la publicidad está llena de colores, de señales, de neones, nosotros, por lo menos a los españoles, que es lo que más conozco de cerca, no nos pidas tanta prisa, las cosas quizá porque seamos un pueblo más antiguo, no tengo ni idea, bien, pues Alex Young será esto, bueno, sigue siéndolo porque sigue haciendo su programa, lo que pasa es que ya no tiene acceso a una serie de redes sociales, pero vamos, que le hayan quitado, o le hayan, sí, se le han quitado, que le hayan quitado sus canales, o le hayan quitado las redes sociales, pues me parece mal, obviamente, solo faltaba, creo que por muchas cosas que dijese, todo el mundo tiene derecho a expresarse, no solo Alex Young, sino también los comunistas más furibundos tienen el mismo derecho que yo a expresarse y a tener sus canales de YouTube y su cuenta de Twitter, siempre que las utilicen conforme a la legalidad, no creo que nadie se las pueda quitar, no está bien eso de quitárselos, pero vamos, esto creo que debería servir de aviso, esto hay unas cuantas más cuentas que han cerrado en redes sociales, estamos en Twitter y esto ya es una reflexión mía, estamos en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram, todas estas redes sociales que nos gustan tanto, a mí la verdad es que no me gustan demasiado, pero bueno, estoy en ellas, incluso en Instagram también, tengo una cuenta en Instagram, es la que más me gusta estar porque es donde subo fotografías mías, es la única que dedico a la belleza, el resto pues a comentar cosas del día a día o en el caso de YouTube a subir la contracrónica y la contrahistoria, pero vamos, que estas redes no nos cuestan nada, a mí no me ha llegado ninguna factura de Twitter y vengo utilizándolo desde hace muchos años, tampoco de Instagram, Instagram es solo desde hace año y medio, pero ni de YouTube y fíjate, fíjate, debo tener 1300, 1400 vídeos subidos y nunca me ha cobrado nada YouTube por estar ahí, Facebook lo mismo, todos los días subo el enlace de mi programa y nunca me han pasado una factura, ni me han dicho que pague, me cierran eso, es decir, que pueden cerrarnos cuando quieran porque no pagamos por ellas, es decir, esto que dicen muchas veces, me han cerrado mi cuenta de Twitter, fijaos lo que me han hecho, me han cerrado mi cuenta de Twitter, no hay derecho, no, es que no era tu cuenta de Twitter, era su cuenta de Twitter y te la estaban dejando gratis utilizar, pero la plataforma no es tuya, ni estás pagando por su uso, yo por ejemplo en Evox, que es la plataforma principal a través de la cual distribuyo este programa y donde se aloja, la mayor parte de vosotros lo estáis escuchando a través de Evox, aunque no lo sepáis, aunque si los que estáis en iTunes o en TuneIn o Podcast Addict, el feed os llega desde Evox, bueno, yo en Evox pago religiosamente la cuota mensual, ¿por qué lo hago? bueno, pues para tener cierta seguridad de que mi programa llegue a los oyentes, esto para mí es un trabajo, es de lo que vivo y no puedo andar con bromas, no puedo exponerme a que mañana me lo corten, porque sí, ¿qué pueden hacerlo? sí, por supuesto, podrían hacerlo, pero en ese caso podría reclamar lo mismo en WordPress con mi página web, que recibe miles de visitas todos los meses y bien, no tiene unas normas de WordPress al servicio, conforme es decir que no puedo vender armas nucleares a través de la página, pero pues que no se mete en lo que yo opino o lo que no opino y pago lo mismo, bueno, en WordPress se paga anualmente y si pudiese permitérmelo también pagaría a las GAE para poner la música que quiera, lo que pasa es que no me lo puedo permitir, de todas maneras y ya sobre el tema este de los bloqueos de los que se habla bastante especialmente en Twitter que es la red en la que más yo creo que más contenido subo normalmente, lo que creo yo visto desde fuera, claro, tampoco es que pase mucho tiempo ahí dentro, es que no hay tanta voluntad de censurar como logaritmos algo tontos o bastante tontos que muchas veces no entienden las sofisticaciones de la comunicación humana, a ver, me explico, si yo por ejemplo estoy con un amigo que le digo como hagas esto o aquello te voy a matar, es una expresión muy común en castellano, evidentemente no le vas a matar, es amigo tuyo, aparte que no tienes ninguna intención de matarle, pero es que el logaritmo lo entiende así, cree que estás amenazando a alguien de muerte y automáticamente zas, te corta, pasa lo mismo con YouTube, YouTube lo tengo un poco más estudiado, YouTube hay un sistema de monetización y a la que pongas que se yo en la descripción guerra de Siria automáticamente te lo desmonetiza porque no quieren ese tipo de contenido si es que a lo mejor lo de guerra de Siria ni siquiera está dentro del vídeo lo has puesto en la descripción ni hablas de la guerra de Siria estás hablando de otra cosa pero sabes que automáticamente el logaritmo te va a pillar por ahí no hay personas mirando esto ahora bien creo que los logaritmos deberían mejorarlos un poco pues porque no es ningún plato de gusto evidentemente encontrarte por la mañana con que tu cuenta de Twitter que para mucha gente es importante para mí es importante para distribuir mi trabajo pues que te la han cortado porque pusiste porque no te entendió el logaritmo otras veces y esto ya es más grave es cuando hay turbas turbas digitales que te persiguen en mi caso no se ha dado nunca ni nunca me han cerrado las cuentas pero toco madera para que no lo hagan también es verdad que tampoco insulto a nadie pero si se dan turbas que van a por alguien a por un usuario concreto y hasta que no le tiran el canal es decir no sé cómo lo llaman notificar o denunciar o algo así vamos dar parte a Twitter de que ese usuario pues está haciendo mal uso de la red y consigan al final en muchas ocasiones tirarle su cuenta pues en esto tanto en Twitter como en Facebook y eso bueno pues perdonad por la expresión es una jodienda y debería Twitter y Facebook deberían mirarlo bien es decir tratar de crear algún tipo de dispositivo para frenar este tipo de turbas que lo único que hacen es ensuciar ensuciar la red bien vamos ahora con otra llamada vamos con Álvaro que es un es un boliviano que vive en Chile y que tiene una cuestión sobre populismo me gustaría participar en la contrarreplica me gustaría saber si tú como como persona valoras algo del por lo menos lo que se podría decir de la época populista en América Latina que ya por suerte se está acabando si valoras algo de esos gobiernos como en el caso de mi país de Evo Morales a pesar de ser una persona de izquierda o una este el país digamos se podría decir que ha que ha crecido económicamente tanto en el PIB PIB per cápita en la riqueza económica me gustaría saber si tú valoras ciertas cosas sobre los gobiernos populistas progresistas como quieras llamarlo que hubieron en América Latina y que dominaron prácticamente Sudamérica hasta hace unos años me gustaría saber si tú como persona le tiene algún punto a favor de tu parte esos gobiernos bueno cuídate saludo pues vamos a ver Álvaro dos cositas la primera es que no es América Latina es América Hispana no por nada sino porque tú y yo estamos hablando en español no en latín si estuviésemos hablando en latín podríamos llamarnos totalmente latinos no tiene nada de malo pero es que no somos latinos somos hispanos a mucha honra por cierto bien esa es la primera y la segunda respecto a los gobiernos populistas que llamas es decir los que estuvieron o siguen alineados con el socialismo del siglo XXI con el que el que a Hugo Chávez se le llenaba la boca hace pues no tanto tiempo hace solo 10 o 12 años bueno pues la verdad es que y los he seguido porque esto me ha pillado en el curso de mi vida me cuesta encontrarles puntos positivos si te soy sincero o sea algo habrá algo habrá bueno si vamos a los países a lo mismo en Venezuela y en Bolivia o Nicaragua en La Paz por ejemplo como bien sabes San Morales ha construido un sistema de teleféricos para que la gente se mueva de un lado a otro de la ciudad y eso si lo miras desde fuera pues hombre está bien antes no los tenían y ahora los tienen y seguramente los pacenses los utilizan o paceños no sé cómo se llaman los habitantes de La Paz los naturales de allí los utilizan bastante a menudo pero vamos que sí algo bueno siempre hay hasta en los gobiernos más horrorosos te encuentras alguna cosa buena pero el balance general de estos gobiernos populistas chavistas socialistas del siglo XXI llamémoslo como queramos yo creo que es negativo tanto en el plano político en algunos casos ha derivado en dictaduras férreas Venezuela o el caso de Nicaragua y en otros como Bolivia que no ha terminado en una dictadura férrea pero sí se ha violentado muchísimo la libertad política en Bolivia y supongo que lo sabrás no es que lo diga yo es que lo dice la oposición boliviana y lo viene diciendo desde hace tiempo es decir esto son cosas que están ahí yo creo que de manera general el socialismo del siglo XXI ha sido como década y media perdida en el caso de Venezuela dos décadas a cambio pues otras partes del mundo como bien sabes qué sé yo como China o la India lo han aprovechado estas dos décadas bastante bien mientras que muchos países hispanoamericanos los han desperdiciado yo creo que el caso de Venezuela es paradigmático pero no es el único bien vamos a seguir seguimos ahora con Santiago un oyente de Madrid que trae de nuevo el tema este del animalismo buenas tardes Fernando y a todos los que con gran delectación te escuchamos y te seguimos en la última contra crónica la número 78 la primera parte en el cuando comentaba el tema cuando abordabas el tema de animalismo y veganismo y hablabas de que los animales tiren derechos en el mundo de los humanos simplemente me gustaría puntualizar que como como decía un autor español Julián Marías no es que los animales tengan derechos eso que defienden los animalistas ¿no? sino que los seres humanos tenemos derechos para con los animales nada más simplemente puntualizar esto de que efectivamente somos nosotros los que tenemos derechos para con ellos y efectivamente el hombre sádico no es y no infrige sufrimiento a animales de forma gratuita y voluntaria todo lo contrario pues muchas gracias enhorabuena por el programa y seguir escuchándote efectivamente Santiago lo comentaba ya en aquella contracrónica los derechos a los animales los hemos concedido nosotros en el mundo natural no existe nada como el derecho a la vida o el derecho a que te den un trato humanitario los derechos son constructos humanos son puros mitos que están en el aire si yo respeto la vida de mis semejantes y considero que es sagrada no es tanto porque lo diga la ley sino porque estoy persuadido de que es así cuando un león se come una gacela no sé yo creo que no le importa bueno creo no es que no le importa lo más mínimo lo que la gacela sufre y por supuesto el león o la leona que va a cazar a la gacela no tiene ningún tipo de dilema moral si debe o no debe matar a la gacela o si se la tiene que comer viva o tiene que matarla de esta u otra manera este tipo de cosas los tenemos los seres humanos porque construimos una serie de mitos comunes caray porque somos animales llamémoslo más directamente superiores a los leones hemos construido una civilización cosa que los leones no los leones son respetables y debemos conservarlos y está bien que existan y la vida natural y el mundo natural es fascinante y es una riqueza que tenemos que conservar y transmitir a las siguientes generaciones pero no estamos en el mismo plano vamos bajo ningún concepto si a mí me das a elegir entre un león y un niño es decir dar de comer al león con el niño o dar de comer al niño con el león doy de comer al doy de comer al niño con el león porque no sé llama mi humanista si quieres pues sí lo soy a los otros animalistas yo creo que los seres humanos estamos por encima esto no significa que tengamos que exterminar a los animales ni muchísimo menos pero que estamos por encima porque somos una especie superior en muchísimos aspectos pero bueno aquí hay un montón de debate en fin vamos a terminar ya vamos con una llamada más os prometí siete y siete voy a pasar esta la terminamos con terminamos hoy con José Antonio que es un oyente de Castellón esta va a tener poca réplica porque le ha salido un mensaje muy largo José Antonio contente un poco ya te lo he comentado una vez por whatsapp es uno dos minutos tres porque es que te has cascado más de cuatro te la voy a meter porque sé que eres un oyente habitual y porque además eres muy buen tipo pero vamos y ya más con esto termino el programa pues José Antonio quiere responder a otro oyente a Francisco que la semana pasada la contrarréplica de la semana pasada me afeaba la mala costumbre mía de ver las películas dobladas Francisco criticaba dos ideas tuyas Fernando y de una manera muy acerva la consabilidad de la lo positivo del doblaje en el cine y en la que me voy a centrar en este audio porque si no sería muy largo tu habitual deducción o identidad entre la mayor audiencia y la mayor calidad de una obra en este caso cinematográfica pero también sería extensible a a las literarias y bueno en principio con respecto esto último yo podría estar de acuerdo con Francisco muy en principio no tiene mucho que ver no digo nada pero mucho no tiene que ver la audiencia de una obra con la mayor calidad de esta pero es que utiliza Francisco un argumento o un argumento y medio digamos para justificártelo que casi me cae más simpática tu idea que la de él porque viene a decir que la prueba de que un público una audiencia muy numerosa es sinónimo casi siempre de mala calidad aunque él dice bajo nivel cultural es un síntoma de por donde van los tiros pero vamos a dejarlo en baja calidad y nos olvidaremos de las asociaciones personales de lo de bajo nivel cultural pues es la prueba de esa baja calidad el que en los últimos años mucha gente ha visto series de televisión cuando estas series de televisión según él no son más que cine comercial o ultra comercial o blockbuster o como quieran llamarlo de hollywood troceado en episodios y cuya única muestra valiosa por ser de vanguardia textualmente dijo de vanguardia en los últimos años había sido twin pigs y punto en fin que no sé en qué cueva ha vivido francisco estos últimos 25 años porque vivimos una edad de oro de las series de televisión las cuales en numerosísimos casos dicho por bueno toda clase de críticos de cine han igualado si no superado el nivel del cine no sólo del cine emitido en las salas de cine sino incluso superado en muchísimos casos a ese cine con obras como así abuela pluma y dicho rápidamente los sopranos que no retorno a brechette de guayar el cuento de la criada madman madman breaking bad fargo atención a la segunda temporada de fargo una filigrana cinematográfica para cinéfilos las series escandinavas especialmente las danesas las series de la BBC narcos homeland etcétera etcétera en fin que no sólo las la audiencia numerosa es sinónimo de mala calidad o como dice el bajo nivel cultural del producto sino que parece ser que hacer obras audiovisuales con estilo clásico y no vanguardista o experimental es sinónimo de lo mismo porque la calidad sólo va asociada al cine de autor al cine de arte y ensayo y a las obras experimentales en fin hasta pronto pues poco más tengo que añadir y además no tengo tiempo así que ahí lo dejo Francisco si quieres responder adelante este es tan tu programa como el de José Antonio esperamos creo que lo ha dejado meridianamente claro muy bien queridos amigos pues con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 pues no a las 8 ya sabéis que el programa yo lo subo antes al menos hora de Madrid pero vamos mañana sí volveré volveré por aquí y espero que vosotros también estéis por allí hasta mañana amigos y papá